El Partido Popular ganaría en Ourense el 26 de mayo, en unos comicios que servirían al Partido Socialista para recuperar la segunda plaza, perdida en 2015. Los de Jesús Vázquez logran una victoria nítida, pese a perder en estos cuatro años un edil y quedarse en nueve concejales, mientras Rafa Villarino reeditaría los seis ediles de Vázquez Barquero, suelo desde 1979 pero que en esta ocasión les valdría para liderar la oposición gracias al notable bajón del partido de Pérez Jácome, que pasaría de ocho a cinco ediles. Ourense en Común también sufre con una fuga de dos de sus tres ediles, que la muestra apunta al Venega. Los de Luis Seara recuperarían su plaza en el Concello tras sufrir un castigo sin precedentes desde 1983. A partir de ahí el sondeo de Infortécnica para la región entra en paralelos desconocidos para la ciudad, en una lectura que ahonda en la fragmentación de voto para perfilar el escenario político más atomizado de su historia, con hasta ocho partidos entrando en el Concello. Consecuencia directa del descomunal y sin precedentes, Ramillete de opciones en lista, 15, y de la fuga de votantes del bipartidismo tradicional. PP y PSOE sumarían entre los dos su mínimo, 15 ediles, lejos de los 22 de 2011 y 1991. Hacia otras opciones, Ciudadanos tendría dos, Podemos 1 y Vox 1. Estarían en disposición de entrar por primera vez en la Casa Consistorial de la Capital. En Obarco, la encuesta de la región que se publica hoy refleja que el Partido Socialista obtendría nueve concejales, perdiendo uno que ganaría el Partido Popular, que obtendría siete. Riada, uno, y el bloque nacionalista galego se quedaría sin representación. Los socialistas mantendrían así la mayoría absoluta. Mañana el periódico publica el sondeo electoral en Carballeño.